Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Toma 3. Memo desafortunadamente no puede estar aquí el día de hoy, porque está de viaje, está de viaje haciendo algunas cosillas por ahí, pero le mandamos un saludo a Memo. Pero aquí continuamos, aquí estamos haciendo el Toma 3, que no falta el material para ustedes. Amigos, ¿cómo están? Ya conocen a mí, que viene otra vez de invitado por segunda vez y también ya conocen a Luis. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Rex? Hola, yo estoy muy bien. ¿Cómo estás? Yo también estoy muy chido. Todo bien el día de hoy, ¿no? Todo chido, con un poquito de frío. Hace bastante frío. Pero, 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 el día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper chido, ¿no? Sí. Sí, es diferente a todo lo que hemos hablado últimamente, porque creo que nos han dicho como de mucho Disney, no sé, este video les va a gustar a todos ustedes. ¿Por qué no es Disney? Porque no es Disney. Es el precio de la tortilla en México. Que de hecho ya va a estar a 10 pesos. Sí, carísimo. Oye, no, vamos a hablar de las películas de DreamWorks el día de hoy. Hay mucho material. No, muchísimo. Sí, hay mucho de qué hablar. Muchísimo de dónde, de dónde sacar. Que DreamWorks ya no existe, ¿verdad? DreamWorks ya no existe. Según yo, lo platicamos en otro video, no me acuerdo en cuál, pero, este, según yo, se combinó con Blue Sky, algo así. Blue Sky también ya está muerto. Más bien Blue Sky fue el que murió primero y se fusionó con DreamWorks. Pero fue al revés. Sí. ¿DreamWorks? No. Es que DreamWorks fue el primero. No, Blue Sky se unió a DreamWorks, no a DreamWorks. Pero DreamWorks desapareció. O sea, ahorita, según yo, la última película que va a salir de DreamWorks es el gato con botas. ¿Pero quién la trae? ¿Quién la trae? DreamWorks. Entonces, no sé. Pero Blue Sky ya desapareció desde antes, ¿no? Sí, ya. ¿Qué fue el último que hizo Blue Sky? Río. Río 2. Uy, no, sí. Río 2. Entonces, ya estamos. O sea, ya estamos muertos. Ya estamos sepultadísimos. Oigan, aquí Memo nos mandó una lista de las películas, de todas las películas que ha sacado DreamWorks como estudio. Entonces, ¿qué les parece si vamos mencionando las películas y vamos como diciendo, vamos comentando, a ver si nos gustó, si no nos gustó, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Sí, dale. La primera película que sacó DreamWorks y este tema me parece espectacular es Ants. ¡Aaah! Ants. Que no pego nada. Que no pego nada. Yo me acuerdo de chiquita. Salió antes de que yo naciera, incluso. Definitivamente. Todos los años de que tú naciste. En 1998. Hasta antes de que yo naciera. Pero, o sea, para que yo lo haya visto, quiere decir que sí fue como famosilla. O sea, porque perduró por los años. ¿Están de acuerdo? O sea, sí dura, pero, o sea, sí ha perdurado, más bien, pero siento que no es una película que... Llamé la atención. Ajá, y que los papás le pongan a sus hijos, porque según yo, esta película salió como competencia de bichos. Sí, exacto. De hecho, según yo, Ants salió antes de que bichos. Ants salió antes de que bichos, pero porque le querían hacer la competencia. Pero no me odien, para mí es mejor Ant Bully. No sé de qué estudio es, no sé, no sé, es buena, es buena, pero no es mejor que Ants. O sea, pero sí es cierto que Ants no es una película que nosotros le vayamos a poner a nuestros hijos porque no es icónica y no es como que vendan merch de Ants y así, ¿saben? Entonces, pues... Pero era buenísimo el concepto, o sea, era una crítica que, de hecho, todas las películas, ahorita vamos a ir más... Se critican siempre a la competencia, 100%. Sí, 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 critican y deja toda la competencia. Estaban haciendo una crítica social, así como... De que todo estaba controlado, ¿sabes? Y que todos éramos como hormiguitos. Eso estaba chido. Está muy existencial y creo que viene de la mano de que está Woody Allen involucrado en el proyecto. Ajá, y güey, ¿sabías que este Steven Spielberg fue de los primeros en... Bueno, más bien fue de los que ayudó a crear DreamWorks? ¿Steven Spielberg? ¿En serio? Sí, 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 el otro día lo estaba viendo en un video de una película que ahorita viene. Pero sí, fue de los primerillos ahí como en meter mano. Bueno, la siguiente película es El Príncipe de Egipto. De las que me dijiste que viera, es la única que no he visto. Es buena. La música es buenísima. A mí no me encanta. A mí sí. A mí tampoco. A mí como película no me encanta. Del 98 también, diciembre del 98. Es de los que trajeron también la de José el Soñador. Ajá, que esa ya sacaron bastantes años después. Pero El Príncipe de Egipto, lo que sí es que la animación estaba muy chida. Para ese entonces estaba muy chida. Definitivamente, como animación es buena, pero como película ahí sí es donde yo pienso que no es lo más fuerte que hay. Tampoco es de las icónicas. De esas ya hablaremos como más adelante, pero sigue sin ser DreamWorks. DreamWorks lo fuerte que fue, ¿no? O sea, como que ahí va creciendo, pero sigue sin tener su máximo potencial. Ni es la mejor versión de DreamWorks. O sea, creo que... Digo, es la segunda película, ¿no? Pero creo que El Príncipe de Egipto justo la pasan muchísimo y más de que en Semana Santa y de que, ¿sabes? Es como esa película que viene a fuerzas de cajón en esas épocas o en épocas de Navidad, así de que hablemos mucho de... Ajá. Algo que yo tengo en duda, DreamWorks no ataca a los niños, ¿no? Es como para más grandes. Para niños. No, DreamWorks no es para niños. O sea, sí tiene su toque para niños, pero no... Pero tú de chiquito ves una película de DreamWorks y la ves diferente a como la ves ahorita. Sí, no entiendes los chistes. Si no hacía DreamWorks es que no hacía películas como por hacer películas justo para entretener niños. O sea, hacía películas como con contexto, con historia, con aprendizaje histórico. Tenían mucha investigación por detrás. ¿Qué, Disney, 100% esperanza? Tenían mucha investigación por detrás estos cuates. Yo siento que en lo que aciertan es que ves dos películas diferentes cuando ves DreamWorks. Ajá. Porque ves una película de niño, o sea, como niño ves una película de DreamWorks y la ves como, ay, sí, qué divertida está la película de las hormiguitas que están viviendo en una sociedad. Y la ves como adulto y dice, ay, ¿cómo que vivo bajo el yugo del comunismo? Y están llenos de albures. Algo chido de Ants también es la hormiguita así mamadísima. Creo que si lo ves tú de Stallone o algo así, ajá, no me acuerdo. Es que no me acuerdo bien de Ants, la verdad. La siguiente película que para mí es de mis fabs, de mis fabs, de mis fabs, de mis fabs, El Camino Hacia el Dorado. El Morado. El Camino Hacia el Dorado. El Camino Hacia el Dorado. Esa sí, esa sí. Es muy buena. Yo apenas la acabo de ver porque este morro, este señor me obligó a verla. Y la verdad es que no es para niños, o sea, tiene bastantes detalles. La escena de la cuevita no es para niños. Muchísimos detalles que son así de cortos. ¿Dónde los guardaba? Mamá. No, tú sigues. No, no, no. Yo he leído que sí era como una mezcla de historias. O sea, que no se basaba como en un lugar para que varios, para que varios lugares de Latinoamérica, Sudamérica, se pudieran como identificar. Claro. Según yo, sí es una mezcla entre Inca, este, Maya. Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Salteca. Exacto. Sí, esos son los Inca. Son los Inca. Eso ya lo dije. Pero es que estaba viendo las llamas. El Dorado es una leyenda. Sí, exacto. Es una leyenda. Por eso al final cierran y nunca lo encuentran. Ok. Se supone que está en Colombia. Qué suave es esta llama. ¿Por qué tienes una llama? Les digo, era un lugar que sí existía dentro de una cultura, pero no eran esas llamas. Bueno, que sí existía. Sí, o sea, que sí existía vallaductores de la historia. Exacto. O sea, es como... Es la ciudad perdida. Exacto. Este, la siguiente película es Pollitos en Fuga. Que yo no sabía que era de Dreamworks. No. Sí, según yo... O sea, Wallace y Grammy también es de Dreamworks. Sí, pero ahí vamos. Pero, ajá. Ahorita. Que Pollitos en Fuga para mí es una gran película. Es increíble. Y es de los mejores stop motions que para mí que existen. De hecho, esto ya lo habían hablado en el stop motion. No lo he visto. Sí, ahí viene la de Netflix. Ajá. Que me parece increíble. Los personajes están increíbles. La historia es súper bonita. El diseño de personajes está increíble, güey. O sea, que miras a la gallina toda gorda y con cabecita. Sí. Sí. Está increíble la película. Y la escena donde bailan. Sí. Y luego las encierran en una reja, luego sí me acuerdo. Ajá. Sí. O lo de los pies. Eso también está muy macabro que los ponían las patitas arriba. Sí. Y cómo te vuelves tan bueno en el stop motion que puedes volver tan expresivo a un pollo. Sí. Sí, sí, sí. Es como porque un pollo me está... Me va a decir que es feliz. Ese pollo me está causando todas las emociones. Sí. Está increíble. Para mí es una de las mejores películas que se han hecho en stop motion. Sí, es muy, muy bueno. Es buenísima. Es probable. Pero la siguiente película yo creo que ya es cuando DreamWorks... Marcó territorio. Empieza a hacer... Bueno, no. A lo mejor DreamWorks empezó a hacer DreamWorks con Camino hacia el Dorado. No sé. Pero con la que sigue... No sé. Se consolida cómo. Que es Shrek. Ya es... Shrek con Shrek. Se consolida. Empieza a darle un muy buen quien vive a Disney. Sí. Pero porque la premisa de la historia fue muy buena. Es que todo es muy original. Ajá. Es una burla. Es una burla. Y DreamWorks... A todos los cuentos de hadas. No solamente a Disney. No, a todos. Pero es la primera película que le ganó el Oscar a Disney. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. A la muertita me la bajamos de la mesa. La cama está ocupada, ¿a dónde? Qué bueno. También si hablamos del doblaje de Shrek. Es que es eso. La adaptación. De las mejores cosas. Y las dos, eh. O sea, también la versión en inglés no le pierde nada a la en español. Digo, nosotros porque estamos... O sea, porque tiene... Sí, eso es puro chiste mexicano. Pero yo creo que sí en español le da mucho encanto. O sea, sí en inglés me gusta. Sí. Por ejemplo, he visto el musical. He visto también Shrek en inglés. Pero creo que es, a pesar de que sé inglés, en México tiene mucho encanto el español. Sí, sí, claro. La adaptación. Pero eso viene desde la producción en Estados Unidos que dieron la libertad creativa para hacerlo. Porque si no lo hubieran hecho... Que fue el equipo de Derbez el que hizo... Ajá, a Derbez le dijeron, toma el guión, haz lo que tú quieras. Llegó ese equipo y lo demandaron. Ajá. Y esa es una muy larga historia, chico. Pero denotaron hasta luego. La canción. Ajá. Pero Shrek 1, que yo no sabía, salió en mayo del 2001. Sí. Mayo del 2001. Ya tiene bastante tiempo. Pero... Veinte años. Está cañón. Veintiuno. Veintiuno. Pero qué gran historia. Y lo platicamos en el episodio de Shrek. Salieron todas las demás y todas fueron buenas. O sea, Shrek sí fue un fenómeno muy cañón. No, o sea, hasta la fecha fue un fenómeno muy cañón. Tanto que hasta la fecha, niñitos chiquitos, nosotros adultos, somos gente que ve Shrek ama Shrek. Pero no todas fueron buenas. Y aparte... No, 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 es que todas hayan sido buenas. Pero sí todas tienen cierto grado de icónico. ¿Y todos? ¿La 4? Sí, claro. Cuando bailan... Y todos nos sabemos todos los diálogos de la 1. Ah, sí. De manera que no estés mexicano o latino, tal vez, si no te sabes los diálogos de la 1 y de la 2. Pero la 2 tiene los mejores chistes. Y yo aquí perdiendo. Shrek sí ha sido el mayor triunfo de DreamWorks, pero por mucho. Y por eso se quisieron colgar tanto. Y esa es otra cosa que yo también quería decir. Que la han exprimido. Que la han exprimido muchísimo. Y creo que lo empezaron a hacer con sus diferentes productos de Shrek, ¿sabes? Es que Shrek tuvo cortos. Tuvo lo del menú, lo del... En el DVD, que salía el concurso. El juego en Universal. El juego en Universal. No. Los primeros de Halloween. Eso, eso. Y te tomabas fotos con un fondo de Shrek en VIPs. Había como promoción. Jamás fue en VIPs. Sí. Había esa foto. Y algo increíble que tenía Shrek en el menú. ¿No? El de la 2. El de la 2. El reality show y todo. El de la 2 que salió promocional un Nesquik pero verde. ¿Neta? Sí. ¡Guácala! ¡Guácala! Había casi. Había algo de papas. No me acuerdo. Ahora le llaman macha, dice. Ya, ya no lo distribuyen. Amigos argentinos. Oigan, la siguiente película salió en mayo del 2002 y para mí es de las mejores películas que hizo Dreamworks. Spirit, el corcel indomable, es espectacular. Yo la verdad es que también él me obligó a verla. Sí. Porque es cultura general. Como Alex Clark, sí. Yo al principio estaba como muy paniqueada. Yo así de por qué no hablan. Es un viaje de sote. Nadie habla. Hasta que le dije no hablan en toda la película los caballos. En toda la película no hablan. Pero es increíble. La narración es increíble y como justo lo que decíamos de los pollos. Aquí los caballos y los animales todo el tiempo te cuentan la historia y todo el tiempo sientes empatía por ellos y está padrísimo. Y lo que hablamos del soundtrack. El soundtrack de Spirit. La verdad es que sí te llega bastante porque lo mismo que dicen como un animal puede expresarte tanto. Y además aquí está más cañón porque no hablan. Y ahorita ya sacaron una serie toda horrible, ¿no? Han sacado también mil series y cosas. Sí, la verdad. Vi poquito de la serie pero no me atrapó. Si a alguien le gusta la serie, discúlpense. No fue su intención. Pero la película, la película es increíble. Y el doblaje, las canciones con Erick Rubin. O sea, ya nadie me va a dominar. ¿Qué no es Erick Rubin? Siempre. No, sí. Todas las canciones las hace Erick Rubin. No, el doblaje. Ah, el doblaje, no. Es Arturo Mercado Junior. Arturo Mercado Junior, el que hace el doblaje de Spirit, se podría decir. Porque es como lo que él piensa. Ajá. Pues es la narración. Está muy bien la canción. No hacen los labiales. Ajá, sí, sí, sí. No hablan los caballos. O sea, todo el tiempo estás como escuchando lo que piensa. El pensamiento. Y eso es... A mí se me hace originalísima esa idea. Sí, está muy original. Y todo este rollo de los indios, el viejo oeste. Pues es que por mucho tiempo muchos estudios nos estuvieron manejando que los animales hablan. Y que hasta los juguetes, que todo el mundo habla y tienen emociones. Y aquí es, ok, sí, son animales, tienen vida, tienen emociones. Pero piensa. Pero son más realistas de que, o sea... Pero ¿qué pasó? No pegó. ¿Spirit no pegó? No. Claro que no. No, yo creo que tuvo un segundo aire más reciente. Pero no fue así de que, uy, guau, ya vieron espíritu. No, y ahora ya es el concepto diferente. Ya creo que los caballos hablan. Ya. O sea, ya es totalmente distinto a lo que fue espíritu en su momento. Bueno, es que me ha ido a Pony también. Ahorita los caballos. Una amiga tuya, ¿no? Está bien. Ah, sí, pero no es un caballo. No. O sea, noto a mí. El personaje. A la Regina Carrillo. ¿Cómo está? Creí que en la vida real los caballos hablaban y dije, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te escuchaba cuando se cansa. Oigan, la siguiente película, que a mí me parece ñe, ñe, tirándole a mala, muy mala. Sí. Y me van a, me van a, me van a odiar, pero sin bad. No. ¿Opinamos lo mismo? Sí. Sí. No es mala. No es mala. ¿Pasamos? No, pero a ver, o sea, creo que la historia podría ser rescatable, pero no lo lograron hacer como se debía. Skip intro. Ok. Bye, Sinbad. Te odiamos, película. Ahora sí viene lo bueno porque Shrek 2 es mejor que Shrek 1. Shrek 2. 100%. Yo estoy en desacuerdo. No. Ya lo dije. Ya lo dije en un episodio aquí. Yo no sé cuál es lo mejor. En el de Shrek. Trabajando duro, durando en el trabajo. Tiene muchas frases, frases icónicas. De la 2, yo creo que es el más memificable. Sí, sí. O sea, la escena donde escapan de la fábrica. Y es muy icónica. No manches. Entra el gato con botas. Yo quiero un héroe. Y Antonio Banderas también. Pasa esa escena de la galleta gigante. Sí. Yo quiero un héroe. Que es rey. Podrías decir que es icónica, no en el cine de animación, en el cine. Sí. Y también la de la mesa. Sí. ¿De la vieja muerta? No. Shrek. Shrek. Ah, es cine. ¿Qué onda? No, no, no. Shrek. Todos estamos de acuerdo. Bueno, no sé, él no, pero Shrek 2 es muy icónica. Es que estoy entre las dos. Yo también. La primera película de Regina, chiquita, fue a ver al cine. Porque, bebé. Soy un feto. Yo la primera que fui a ver fue la de Barney. Y era un live action. Imagínate. La mía de Spiderman. Dios mío. La siguiente película, porque ya estamos alabando mucho a Shrek. Mucho. Lo merece. Ya, esa viene de la 3 y a 4. Entonces, sí. La siguiente película se salió en octubre del 2004. Y es el espantatiburones. Película. Tampoco era para niños, ¿estamos de acuerdo? Película. O sea, tenía varios guiños así como de tú, adulto. No es mala. No es mala. No es mala. Es algo muy guayano. A mí me gustaba. Es que el diseño de personajes sea como los que los doblan. Exacto. Eso está padre. Oscar se parece a Will Smith y Robert De Niro es el tiburón. Eso está padre. Hasta tiene el lugar y todo. Ajá. Sí. Angelina Jolie también es Lola. Sí. Es idéntico el dibujo. Creo que el concepto, la idea creo que no es mala. ¿Los hermanos son los guayans? ¿Son los guayans? No sé. Sí. Y aquí son los Mascar Brothers. Freddy y ¿cómo se llama? Freddy y Germán. Germán Ortega. Ah, qué chido. Esos cuates hacen de todo. El tenorio. Pero no se me hace una película icónica. A mí sí. No. A mí más no. Compárala con Shrek, con El Camino hacia el Dorado, con Sinbad. No, no es cierto. No, no. Con Sinbad. Oye, es el padrino. Es como el nombre de tú, quítate. Sí, de tú, quítate. Sí, de tú, quítate. Para empezar, o sea, tu idea es que los tiburones son como una organización criminal, como El Padrino. Ajá. Y por eso de Niro es este. Tiene cosas chidas, tiene cosas chidas. Es el del puro horror. Yo no estoy diciendo que sea mala. Sí, pero icónica. Pero no me gusta. Bueno, sí dice que es mala. O sea, debo decir que yo creo que sí fue famosilla en su momento, pero sí es cierto que no es icónica. No es icónica. Yo de un chiquito la veía y la veía. O pongan en los comentarios la gente que... Ajá. Porque, mira, icónica es la que sigue. Madagascar. Uf. Madagascar sí es icónica. La uno es... Y ya. No. También la del circo creo que llega a ser... Es que esa ya te tocó a ti. Es que esa ya te tocó. A mí también. A mí también me tocó, pero no. O sea, lo único bueno es lo de, oye, Gloria, Gloria, que es la dosa que tiene como... Bueno, la dos tiene su momento de, me gustan grandes, me gustan grandes. No, no. Tampoco es para niños. No, no. Uno tiene el... Que el lomo huele el bote. Que también es icóniquísimo. Es que también el diseño de personajes de Madagascar se me hace muy bueno. Justamente el rey Julian. ¿Cómo se llama? La... Mormota. Mortis. Es una marmota. Ay, no se pierde. Todos son lemurs. Son lemurs. El ojón. Mortis. Que los pies, el rey Julian. No sé qué. Él empezó los fetiches con los pies hechos. Sí. ¿Qué te pasó? Cuenta la leyenda que él inició en OnlyFans. ¿Sí? Sí. De hecho, hay un acta que constata esto, sí. De hecho, sí. ¿Nita? Sí. No. Ya. Adiós de la película. Madagascar se me hace increíble. Sí. Es buenísima. La uno, toda esta escena que decíamos hace rato antes de grabar de... Mortis. ¡Alex! ¡Mortis! ¡Alex! ¿Quién inglés? Mortis. Sugar, honey, iced tea. Ándale. ¿Qué es este? Es buena. Es buena. Madagascar sí se me hace icónica. La uno se me hace icónica. La siguiente película que... La favorita de Memo. La favorita de Memo. La favorita de Memo. Que salió en octubre de 2005, Wallace y Gromit. Los vegetales. No sé, dice Wallace and Gromit, The Curse of the Were Rabbit. Sí, sí, sí. Esa es, sí, sí. Muy buena. Que es como Werewolf, ¿no? Sí. Como que de ahí lo han de haber jugado con la palabra. Pues es que no sé, no se me hace guau. Es un conejote enorme. Sí. No se me hace guau. A mí me gustaban los cortos. Ajá. Lo de que iban a la luna y comían. Me acuerdo, me acuerdo más de los cortos que de la película. También lo amo de los cortos. Y yo siempre me quise comer la luna por eso. Porque era como... ¡Ay! Traumas infantiles. Vale. Ok, gracias por ese dato, amigo Monroy. Eso sí es una joya. Esta es una joya. Vecinos, vecinos. Invasores. Invasores. Vecinos, Invasores. Vecinos, Invasores. Vecinos, Invasores. Vecinos, Invasores. Vecinos, Invasores. Vecinos, Invasores. Es buenísima. Muy, muy buena. Es espectacular. Vecinos, Invasores. ¿Quieres la galleta? También, también, buenos vecinos es buenísima, pero ahorita no estamos en eso. ¿Quieres la galleta? Quiero la galleta. Y ahí empezó lo de la escena de slow motion. Másica. Ahí empezó la escena de slow motion con alguien corriendo rapidísimo. ¿Esta en la que había un alce también? No. No, ese es Open Season. Ah. No, aquí me robaban la comida a un oso, entonces tenían que luego, este, recuperar la comida porque el oso los estaba. Ya me acordé. Se llamaba RJ. Y que se llenaba como de crema batida la boca y era como. Sí, porque era. Sí, sí, sí. Y era, el del doblaje era este de petoño. Sí, sí, sí. Vámonos más rápido. A ver. La siguiente salió en noviembre del 2006 y es. Lo que hago se llenó. Es buenísima. Buenísima. A mí me encantaba. Amaba verla de chiquita, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Que era como una mafia de sapos, ¿no? Sí. No sé, estaba muy triste. Esa sí no la vi. Y aparte, la primera escena de Dancing with Myself con este, ¿cómo se llama el protagonista? Rodney. Con Rodney por ellos. ¿Ves por qué no es buena? No te acuerdas del protagonista. Pero me acuerdo perfecto de que traía un Smokey y traía del otro lado un traje de Wolverine porque en inglés hacía Jackman. Sí, yo te dije. Ah, sí, sí, me dijiste eso. La verdad es que hace mucho tiempo no la veo, pero sí me acuerdo. Me acuerdo que el amigo gordito era súper cagado. Sí. El amigo gordito era muy chistoso. Shrek tercero, mayo del 2007. Todavía es buena. Todavía. Los chistes. Se me hace la peor de las cuatro. No, no. La peor es de las cuatro. No, la tres es la de Arturo. No, la cuatro es buena. La tres es la de Arturo. Ah, sí, malísima. Es la de Baby Shower. Ajá. Pero ¿sabes qué pasó? La acabo de volver a ver y me gustó. Ahora no se me hizo tan mala. Es muy buena. Creo que ya lo había dicho en el episodio de Shrek. La cuatro es... No. Pero a mí me gusta la escena de espero, les guste la música de fondo. Es buena. Uy, ¿y la música de Shrek? Sí, sí. ¿Qué no había para hombre? Sí. Acabaré contigo, bestia fetida. Güey, B-movie. B-movie. Tampoco para niños. Es clásico. Vean, tienen muchos chistes, muchas cosas. Pero aquí todos somos primos. Para empezar, sí, ese es muy bueno. Y el concepto de, oye, me voy 30 segundos, ahí porfa matas a la abejita y luego, pum, terminamos, me voy con la abejita. Sí, aparte Jaime Camilo. Sí, es extraño. Lo hizo bien. Lo de amarillo, verde, amarillo, negro, amarillo. Uh, negro, amarillo. Es buena, es buena. Tiene, tiene chistes bonitos. Tampoco, desafortunadamente, tampoco se me hace icónica. No. A mí sí. Yo no creo. Creo que es ya como de culto, por así decirlo de una manera. Ándale, de culto. Así me gustan los memes donde ponen a Barry mamado. De culto justo yo le llamaría una película de la que la gente se disfraza, de la que la gente es como muy fanática, de la que hay un fandom. Bueno, no de culto, pero es como cultura general. ¿Tú sabías que…? Cultura general. ¿Tú sabías que…? ¿Que Barry Benson es el papá de Freddie Benson? Sí. ¿Sí sabías? Sí la vi que es la mamá. O sea, la mamá. Y por eso nunca sale el papá. La señora que se enamora de Barry es la mamá de Freddie. Y por eso es Freddie Benson. Sí, ya sé. Y sí parece abeja el niño. Junio del 2008 con Fupanda. ¡Guau! Espectacular. Es la prueba de que Omar Chaparro es muy bueno como actor de homenaje. Pero es como actor de homenaje. ¿Ustedes sabían que Angelina Jolie se tatuó a un tigre por tigresa? Neta. Neta. Nos están choreando como el tratado de los… De las patas. De mensajes, ¿no? Sí, se tatuó a un tigre por tigresa. ¡Guau! Es que, güey, los personajes son icónicos. O sea, Kung Fu Panda es una bonita historia. Todo el mensaje que te deja… Es una linda franquicia. Aparte, Owey es un personajazo. Los accidentes no existen. Los accidentes no existen. El presente, ¿no? Vivimos en un presente porque es un regalo. Por eso lo llamamos presente. No, ¿cómo es la frase? El ayer. Se llama presente. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Es buenísima, es buenísima. ¿Cómo se saben todos los diálogos? Es Kung Fu Panda. Y tú sabías que… Pero igual han dicho hasta de B-Movie, güey. O sea, ¿cómo? Porque es un peliculón. Es un peliculón. Madagascar 2, Escape África, que creo que… Es bueno aquí en esos momentos, pero no… Pues la familia de Alex… La familia de Alex. Sí, el güey de la melilla negra. Y si creo que aparece Elvis. Ándale. Sí, sí, sí. Es… Monstruos contra Aliens. No. Soy fan. Creo que… Es que es muy buena Monstruos contra Aliens. No. O sea, aquí estamos… Dividiendo. No es buena. Es que es un concepto… La única parte… La única parte… ¿Cómo resuelven el cuchito? Pa, pa, pa. Pero ¿sí saben de dónde es eso? Es de una película que… ¿Cómo se llama esa película? A ver si alguien nos puede decir la de… De dónde sacan lo de… Pónganlo en los comentarios. Es una película chentera. Y luego le hacen la parodia en Ricky Morty, sí, pero… Ajá, pero… Pero no, se me hace icónica la película. Sí. No es buena. Los personajes son buenos. La historia es increíble. No, es increíble. Se me hace completamente desapercibida. Sí. O sea, como que puedo… Pasa sin ver. No, a mí sí me gusta. A mí me decían genórmica, de hecho. ¿Cómo… Me dio una noventa y siete. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Buenísima. 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 No, en la dos, pero en la una me parece impresionante. Pero hay sí todas. Ah… No he visto la última. ¿Qué? ¿Son tres? Sí, las tres son muy buenas. Y aún en la dos me gustan. A mí me da mucha risa que en la primera… Bueno, la serie no lo he visto. Y pues como un personaje de animación cualquiera y en la dos se vuelve un personaje de anime. Es que… ¿Lipo? Sí. O sea, el diseño de personajes ya es como de… Ahora soy adulto. Ya es como Shippuden. ¿Cómo entrenar a tu dragón Shippuden? No. Es que como que toda la historia. O sea, el diseño de personajes. La historia es bellísima. Es hermoso. Chimuelo. Sí. La animación se me hace también muy linda. Sí, sí, sí. Es muy linda. Todo. Tiene todas las de ganar. La de Shrek para siempre, mayo 2010. A mí me parece muy buena. No. A mí no me parece… Se me hizo un cierre bonito a la historia. Odié. Vamos a dejarlo, ¿no? Hubo una acabada en la tres. Ajá. Es que yo odié que cambiaran toda la historia por lo del tiempo y así. Como que no me gustó. A mí me da mucha risa. Grúñeme. ¡Grúñeme! Saludos al enemigo que hablaba igual. Y se parece… Pero creo que fue un bonito cierre a la historia, pero igual no creo que sea icónica. Sí. Megamente. Megamente sí es una joya. Una joya. A ti también te amo, ciudadano promedio. ¿Konfu Panda 2? También es buena. ¿Es buena? ¿Es buena de Kung Fu Panda? ¿Es la de Kung Fu Panda 2? No. Esa es en la tres. Ah, ya. La de Kung Fu Panda 2 es la… No me acuerdo. La del… ¿Cómo se llaman? De estos pájaros blancos. El pájaro blanco. Claro. Sí, 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 sí. Es cuando hacen los cañones. Sí. Cuando hacen los cañones. Sí, sí, sí. Es buena. Y que se muere el… Es buena. El maestro… El maestro Shifu. Pero no se muere. Hasta después. El gato con botas. Volvemos a lo mismo. Empezaron como a exprimir mucho la franquicia. Madagascar. Los más buscados. Que es la del circo, ¿no? A mí sí me gusta. Ay, a mí no. Se me hace demasiado sosa. Dómalo de… O sea, Gloria, te amo. Vienen dos buenísimas. Una en noviembre del 2012 y otra en marzo del 2013. El origen de los Guardianes y los Croods. Son muy buenísimas. Son excelentes. Son excelentes. ¿Son de este mismo año? Sí, sí, sí. Una en 2012 y otra en 2013. No, pero yo creo que… Como que empezaba a decaer Dreamworks y con esas dos como que se volvió a subir. Aparte, todas las niñas estaban cruciadas con Jack Frost. Me incluyo. A día de hoy. A día de hoy. Pero estaba increíble. Y aparte el Santa Claus con sus tatuajes. Sí. El Conejo de nada en los dientes. Era increíble. Santman. Santman es el villano. Un amigo de México. No, es súper tiernito. Es una pesadilla. Pero, güey, cuando le dice… Un amigo de México me va a hacer el paro y sale el ratón de los dientes, güey. Es increíble. Increíble. Turbo, que creo que pasó sin pena ni gloria. No es mala, pero tampoco es increíble. Pero sí, fue súper desapercibida, la verdad. Sí. Pero que no… Podríamos no hablar de ella. Peabody Sherman es buena. Es la que dobla Adriano Uribe. Sí. Que la dobla… ¡Dale con eso! Es buena. Oye, Adriano Uribe es muy bueno. Es Garfield. Bueno, Garfield no me gusta. Pero en Peabody Sherman lo hace muy bien. Se para la máquina del tiempo y… ¡Súbale al lugar y es! ¡Súbale! Si te estoy sincera, no la vi. Es buena. ¿Qué pasa para eso? De verdad. Yo un día la vi en Netflix. No sé en qué plataforma esté. No sé… DreamWorks tiene una plataforma. Yo lo vi en el cine. Yo lo vi en el cine y me encantó. Es buena. Es bonita. No se me hace más allá de bonita. Y que tenía una canción de… Eh, eh, oh, eh, oh… No lo sé, amigo. Yo tampoco. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Que ya… ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? ¿Sabes? Y volvemos a exprimir la franquicia. Los pingüinos de Madagascar. No me parece mala. ¿Cómo? Ese no me parece como de más. El gato con botas sí, pero los pingüinos de Madagascar… Pero es película. Sí. Porque había una serie y la serie la veía. Es que está la película y también. La serie es muy linda. La serie es muy linda. La serie es muy linda. Duró una temporada. Si la neta es así, no duró nada. La de pingüinos de Madagascar duró años. Sí. Sí, sí, sí. Y la sigue empezando, ¿no? En el 5. Home. ¡Ay! Es Gerardo Méndez. Sí, Gerardo Méndez. Sí, Gerardo Méndez y Dana Paola, creo. Lo amo. Dana Paola, sí. Y creo que lo encuentran en un refri, ¿no? Está rarísima, pero es bonita. Es bonita. Es bonita la película. Eh… Kung Fu Panda 3, que me parece linda. Porque, por Dios, ¿cómo no iba a saber que era adoptado? Tu papá era una grulla, güey. Sí. No era una grulla. Era como un pato. Como un ganso o algo así. Sí, sí. Un pájaro. En la 2 es cuando se da cuenta que es adoptado. Sí. En la 3 es cuando ya conoce a su papá. Le encuentra a su papá. Ajá. Al papá real. Que me parece chida. El otro día lo estaba viendo y todavía… Digo, desafortunadamente ya el doblaje del maestro Shifu no pudo ser Pedro Almendari. Ah, sí. Pero que… O sea, está bien. La historia está bonita. Es llorable. Es un buen cierre. Es un buen cierre. Pero ya anunciaron la 4. Ah, sí, es cierto. Ya anunciaron la 4. Ya, ya está confirmado. ¿Será Omar Choparro? Ojalá. Ojalá. Omar Grandote. Omar Mediando. Omar Mediando. Otra película que a mí me pareció X, total y absolutamente Trolls. No. No es X. Uy, ¿tienes idea del fandom tan grande que se trae Trolls? Eso es tu generación. No, yo creo que no es de tu generación. No eres el target de la película. I got my money. I got this feeling inside my bones. No, yo creo que fue súper, súper icónica, pero no para tu generación. Y el doblaje es linda, ¿no? No es para ti. Fue un punto muy raro porque era como para niños o muy chicos o para los adultos de… Yo compraba esos juguetes cuando estaba joven. Sin ofenderlos. Pero creo que ya salió la 2 y nadie la vio. Ah, sí. Porque no salió en el cine. Pero aguanta, aguanta. La siguiente… Nadie de esta mesa la vio, de seguro. Pues es que salió en media pandemia y no la sacaron en cines ni nada. Pero no, la verdad es que Trolls sí es un fandom muy grande. Creo que no somos el target. Está dirigido para niños muy chiquitos. Si es muy grande no significa que sea bueno. Sí. Exacto. No, y sí es buena. A mí sí me gustó. ¿Por qué tienes menos años que nosotros? Por eso, pero es que ustedes no son el target. Yo tengo sueldad y a mí no me gustó. No está hecha para ustedes. No lo sé, Rick. No están listos para esta conversación. No están listos para trolear conmigo. A Belinda y a Beni Barra. Ah, a Beni Barra, no a Alex Integui. Es que Alex Integui es en la 2 y Beni Barra es en la 1. Ah, ahí está. No estaba tan perdido. Quítalelo a Boris. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿sabes cuál sigue y que creo que sí es buena? Boss Baby. Beben pañales. Ay, pero la 2 es una porquería. No, ni siquiera vi la 2. No, pero la 1 no. Pero la 1 me parece... Ay, qué bonito está. ¿Para qué quieres que lo chupe? Chupa. Capitán Calzoncillos vino después. Esa sí no la vi. No, no la vi tampoco. Yo tampoco. Fue como, la voy a ver. Creo que Kevin Hart es la voz del Capitán Calzoncillos. Pero sabes que en mis tiempos el Capitán Calzoncillos tenía sus libros. Eran libros. Los libros del Capitán Calzoncillos de que era Capitán Underpants. Es que yo leí el diario de Greg. El diario de Greg sí es una joya. Pero sí, tampoco vi la película. Creo que pasó muy sin pena ni gloria. Sí, creo que nadie la vio en el cine. Bueno. ¿Cómo te ven a tu Dragon 3? Esa sí no la vi. Creo que la de la dragona blanca, ¿no? Es increíble. ¿Cómo se llama la dragona blanca? ¿Chimuela? Duttona. 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 Sí, exacto. Duttona. Duttona. No, esa no la vi. Tengo ganas de verla. Hay que juntarnos y verla. Así que tú no la mencionas. Baratón. Abominable. Abominable. Ay, es linda. ¿Por qué es abominable? Está muy linda, de verdad. Bienvenido a Himalaya. Bienvenido a Himalaya. Bienvenido a Himalaya. ¿Yo? Por alto te... Hola. Soy el adorable. Pero es de él, no. No. Es una burla. No, pues no sé. No sé qué sea ni la vi. No, es que es muy linda. Es un abominable que todo el mundo como que quiere cazar. Y pues se va escondiendo en la ciudad. Y es linda. Llores mucho. La tendríamos que ver. Vale. La segunda de Trolls, que salió en abril del 2020. No sé por qué se aventaron a hacer eso, güey. ¿Por qué la habrán sacado en plena pandemia? Eso sí se me hizo una estupidez. Porque no es mala. Sí creo que es mejor la 1, ¿no? Es la de las guitarras de rock, ¿no? Y así. Creo que sí. Son como una batalla entre géneros de música. O sea, como que los trolls originales son los del mundo del pop. Y se pelean con los del rock, y se pelean con los de la música clásica, y se pelean con los del country, con los de la electrónica. ¿Qué te pasa, mami? ¿Cómo estás? Sí hay unos de música urbana, eh. ¿Qué clase de Petufos 2 es esto? Ya sé. O sea, en la película soy una de música clásica, y en la serie soy de electrónica. Está padre. Qué bueno que tienes tu lado bien definido de qué trolls eres. Oye, la... bueno, no es la última, pero ya casi llegamos al final. Noviembre del 2020 sale Los Crudes 2. No la he visto. Yo tampoco. Pero dicen que está buenísima. Sí, dicen que es muy buena. De la 2 yo no he escuchado buenos. ¡Suéltame a la chamaquita! Es que tiene personajes buenísimos. Es buena película. No entiendo por qué la gente no lo aceptó tan bien como es. Es buena. Es que es una familia normal de Estados Unidos. Los pica piedra. Ándale. Sí, ándale. Pero lo hicieron muy bien. La música es buenísima. El score es buenísimo. La animación. El doblaje lo hace... No es como los pica piedra. No, la primera. Y la segunda es Eiza. Sí, es que... No, la primera es Eiza. La primera es Eiza González. Y la segunda es Reina. O sea, ¿por qué sacarías a Reina hablando a favor? No, no, no. Sí, sí, sí. O sea... Pero Eiza lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo muy bien. Eiza es muy buena. Sí. El New Home Entertainment... New to Home Entertainment, aquí dice... Que yo supongo que son ya las que salieron como directamente en streaming y así. La primera, pues, es lo que hablábamos de Spirit. Sí. Que es como una nueva versión que nadie vio. O sea, alguien la ve y le gusta, pues, digan. A los dos. Eh... Un jefe en pañales que no sé si es Dos o es Seri. Es Seri. Es Seri. Es el pañal. ¿El qué? Dice... Ah, sí. Family Business. Ajá. Sí. Y la última, que yo me quedé con ganas de verla porque parecía que prometía. Ay, ¿es cuál es? Bad Guys. Los Chicos Malos. El Cocodrino. Ajá. Que también es puro Star Talents. Ajá. Y justo esto usa mucho Dreamworks. Eso, sí, sí, sí. Star Talents, güey. O sea, justo como para realzar sus películas y que o Disney no los opaque o I don't know. Pero son portales de ahogado, ¿estás de acuerdo? Es que está terrible porque a nadie le gustan los Star Talents. Pero... Tenía que decir y se dijo. Pero qué raro porque la siguiente, o sea, digo, esta de Chicos Malos fue anunciada en los cines. Yo me acuerdo de haber visto el tráiler en los cines y la voz en el tráiler era este pepetoño y yo dije, ah, se me parece que va a estar chistosa. No, los que están. Pero... Ajá, sí. Son Pablo Perroni, este... ¿Cuál? El escorpión dorado. No sé. Juan Pasorita. Bueno, que Alex Montiel ya se está abriendo mucho paso en el doblaje. Ya si es bueno, ya sería para otro video, yo creo. Y la última, que ya ahí viene para acá, es... ¿Ahí viene? El gato... Hola. El gato de Lalo. No. El gato con botas. The Last Wish. El último deseo, supongo. El tráiler se veía buenísimo. No, va a ser como... El gato con botas es la última vez que alguna vez pensó algo. Sí. No, es que es la última vida que le queda. Sí, sí. Ves que los gatos tienen como nueve o siete vidas. Nueve vidas. ¿Nueve vidas? ¿O siete? No sé. Ya lo dube. Tienen vidas. Tienen muchas vidas. Y es como su última vida. Y... O sea, creo que la trama está hechida, pero ya la animación no es la misma, güey. Es como la de antes de partir animada. Ah... Yo creo que va por ahí. Sin Morgan Freeman. Sin Morgan Freeman y Jack Nicholson, pero... ¿Te imaginas que quitan a Antonio Banderas para poner a Morgan Freeman como el gato con bosta? Intentando el acento español. De Morgan Freeman. Y así... Hi. How are you? No, con su voz exota. Life is so chida. Y al parecer es lo último que va a tener Dreamworks o que hasta ahorita ha tenido, güey. Es que según yo siguen sacando como series en Netflix. Tienen como una... Pero series. Pero a ver. Sí, que nadie ve. Pero, a ver. ¿Cuál sería, ya con esta lista dicho, cuál sería su... No, no, no. Tu top tres. Vamos a poner un top tres. Tú y yo. A ver. ¿Cuál es tu top tres? A ver. Lo que el agua se llevó. ¿Uno? No. En ningún orden particular. Soy bien indeciso. El espantatiburones. A mí sí me gustó. A mí también me gustó. Sí. A mí también me gustó. Y... Pollitos en fuga. Ok. ¿Cuál es el tuyo? El tuyo. El tuyo. Shrek 2. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Shrek 2. Cómo entrenar a tu dragón completa. Y... La saga. Y... El chimuelo. Abominable me gusta. Ok. ¿Cuál es el tuyo? La mía sería... Monstruos contra aliens en tres. Vecinos invasores en dos. Y Shrek 2 en uno. ¿Shrek 2 en uno? Sí. Es que venía el paquete. Lo venía en el mix-up. Es el rayo de metal. Sí. Es el book. El mío yo creo que es... No van en orden. El camino hacia el dorado definitivamente tiene que estar en ese top. Se me hace espectacular. El doblaje se me hace espectacular. Es lo mejor que ha sucedido en doblaje en mucho tiempo. Yo creo. Shrek evidentemente tiene que estar ahí. Y... Confu Panda. No, mamá. No quedamos de acuerdo en casi nada. Soy en Shrek. No, no sé. Shrek. DreamWorks tiene demasiadas películas. Tiene un... Pero fíjate que no tiene tantas. Pero además cuando hemos hecho videos de Disney como que... Estamos más de acuerdo. Ajá. Y aquí en DreamWorks no coincidimos... Sí, no, no coincidimos así. Yo creo que de lo poco que tienen, todo es muy diferente. Y tiene para que escojas. Sí. Tiene muchísimo. Y te digo, las historias son diferentes. Son súper propositivos, wey. Es que es eso que dijiste tú. Es variedad. O sea, hay unas cosas muy infantiles. Hay otras cosas que nos dan más nostalgia. El que nos gusta. Hay otras que son como más artísticas. Tiene para que coger. Pues sí. Sí, creo que DreamWorks es un gran, gran estudio. Y creo que lo han hecho muy bien en muchas cosas. En otras no tanto. Pero, pues sí, yo creo que es un gran estudio con nuevas ideas muy chidas. Pero 100% te recuerda a tu infancia. Ah, claro. Escuchas DreamWorks y dices, infancia. Y ahora, lo que decíamos, ves las películas diferente. O sea, ya con cierta madurez o con cierta evolución en tu vida, ya ves las películas de DreamWorks distintamente. De vecinos y pasores se me antojaban los Doritos siempre, ¿no? A día de hoy es... Ya sé. Pero bueno, chicos, tenemos que acabar el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. ¡Uh! Acuérdense de seguir el canal. Acuérdense de seguirnos a nosotros. Nosotros somos los chicos. Acuérdense de seguir a estos chicos. Este... Y pues nada, nos vemos en la siguiente. ¡Bye! ¡Bye! Chau! ¡Bonwin! ¡Bonwin! Yo guay Chau! Gracias por ver el video